Bueno Fiera, ahora si Casa el peine fino, la gomina Y arranca, arranca Fiera, dale che Ay callate, el de Mar que te destruye y te daño el físico Me peiné, me peiné como el de nueve semanas y media Y marché, y marché, y marché para la discoteca Y al llegar, y al llegar me confundieron con Michael Rourke Y todas aquellas chicas querían probar el dulce El látigo, la pistola y el contacto bajo la lumbre Yo no soy Michael Rourke, soy un buen muchacho Pero tengo una baranda mucho mejor que la del americano Yo no soy Michael Rourke, soy un buen muchacho Pero tengo una baranda mucho mejor que la del americano Nueve, 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 nueve semanas y media Nueve, 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 nueve semanas y media Ahora sí, valor Ya te dije hoy de mar, pan con pan, comida de tonso Casa a los tipos, la carabañola, ya bailar Me existé, me existé, me existé como Kim Basiche Y compré, y compré, un piso como el de Michael Me vestí, me vestí, me vestí de ejecutivo Y todas aquellas chicas creyeron que yo era el divo Aquel actor de moda que tiene a todas en vivo Yo no soy Michael Rourke, soy un buen muchacho Pero tengo una baranda mucho mejor que la del americano Yo no soy Michael Rourke, soy un buen muchacho Pero tengo una baranda mucho mejor que la del americano Nueve, 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 nueve semanas y media Nueve, 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 nueve semanas y media Nueve, 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 nueve semanas y media ¡Qué papita es! Nueve, 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 nueve semanas y media ¡Vamos a probar la plata! Nueve, 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 nueve semanas y media Nueve, 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 nueve